hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver precisamente con el equipo ferrari porque como sabemos ferrari mi escudería favorita adelanta la mejora de su motor para la próxima edición del gran premio españa de hecho esta actualización estaba prevista para que llegara para el gran premio de canadá pero dada la situación de actual de los de los italianos de maranello han optado por adelantarla y bueno espero que esta mejora funcione para ferrari para este gran premio españa y espero que puedan ganar por fin por primera vez en esta temporada y con esto me despido nos vemos adiós camis fuera chao